Continuamos con las noticias instantáneas de Acento TV. Les comentaba antes de la pausa que tenemos un reportaje. Cada vez más se hace evidente que vamos camino a un año electoral. Todavía hay dudas sobre reelección. Cada día conocemos quién va para senador, quién va para diputado. Y en todo este proceso hay cosas permitidas y cosas no permitidas que tal vez la población desconoce. Así que nuestro periodista Jesús Vázquez nos ha preparado un reportaje sobre la precampaña, qué es, qué se permite y qué va en contra de la ley. Cada cuatrenio los partidos dominicanos se enfilan para llevar a sus mejores candidatos a una batalla electoral que busca ver quiénes son los favorecidos por la población para dirigir los destinos de la nación. De cara a esos comicios que serán celebrados el 18 de febrero y el 19 de mayo de 2024, el país se marca en un nuevo proceso que se conoce como precampaña. La precampaña es el periodo donde los partidos, movimientos y agrupaciones políticos desarrollan los procesos de movilización interna de su militancia de cara a elegir, a designar mediante las modalidades que establece la propia ley en su artículo 45, los candidatos y candidatas a cargo de elección popular. La precampaña es una etapa muy importante del proceso electoral. En ella se toman decisiones de altísima trascendencia para la transparencia del proceso, para la equidad y en sentido general para que sea íntegra la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular. En el caso de ahora, nosotros estamos seleccionando a los vocales de cada distrito municipal, a los directores, a los regidores y a los alcaldes. Ese es, digamos, el objetivo fundamental de la composición de la boleta de cara a febrero. Pero el proceso interno incluye también la selección de todas las posiciones congresuales. Según la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la precampaña es un periodo durante el cual se realizan las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular. La Comisión Nacional de Elecciones está en este momento precisamente trabajando en el proceso de depuración para admitir o no solicitudes de precandidaturas que se hicieron con el propósito de participar en las primarias y en las convenciones de delegados y, por supuesto, en las encuestas que se realizarán para determinadas candidaturas. Entonces, cada demarcación, sus aspirantes se inscribieron en su comisión electoral municipal correspondiente. Los inscritos superaron, bueno, 4.157 inscritos, un número bastante atractivo, importante para nosotros, salvando la más de 700 reservas que tiene el partido también. La fuerza del pueblo acaba de concluir sus jornadas exitosas y masivas de inscripción formal de aspiraciones a cargo de elección popular en las cuales 4.244 compañeros y compañeras de la fuerza del pueblo, fuera de las reservas de ley que están notificadas a la Junta Central Electoral, se inscribieron y depositaron la documentación de rigor. Este proceso inicia con el registro de precandidatos en el que intervienen una serie de requisitos que están contemplados en la ley. para inscribirse como aspirante, hay unos requisitos que se exigen, como es la copia de la cédula, un acta de no delincuencia, certificados de que no hayan sustancias extrañas en el organismo, drogas, etc. y todo ese reglamento sirve de soporte inicial de depuración. En adicción a eso, el partido usa otros procedimientos adicionales también para comprobar y depurar a los aspirantes a los puestos selectivos internamente. tan pronto los compañeros, según establece la ley, firman ese propio formulario, establecen su consentimiento y deseo de aspirar a equi-posición con sus generales, ¿verdad? en el caso de la fuerza del pueblo, depositaron su copia de su cédula, una foto digital y desde luego una certificación de no antecedentes penales y una prueba de dopaje que también establece la ley 3318. La ley y la propia Junta Central Electoral, a través de resoluciones y reglamentos, establece cuáles son los requisitos que deben cumplir los partidos políticos y los candidatos. Con el propósito de definir las candidaturas a los cargos de elección popular, no se podrán rebasar los siguientes límites o topes en actividades de proselitismo interno. A nivel presidencial, 70 pesos por la cantidad de electores hábiles inscritos en el registro electoral a nivel nacional. A nivel congresual, 60 pesos por los electores hábiles inscritos en el registro electoral a nivel de la provincia o circunscripción correspondiente. 50 pesos para alcaldes y 25 pesos por el número de electores en la demarcación correspondiente. 100 pesos para directores distritales y 25 pesos para vocales por electores hábiles inscritos en el registro electoral de la demarcación correspondiente. Aunque los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reciben fondos de la Junta Central Electoral, estos reciben un financiamiento del sector privado que obedece a los intereses particulares de quienes desean apoyar económicamente al organismo o por quienes se identifican con la organización. La Fuerza del Pueblo tiene su Secretaría de Finanzas y órganos de control interno, en la cual participa también la Secretaría General del Partido. Nosotros somos un partido muy organizado, muy meticuloso con la utilización y fiscalización de las finanzas internas y sobre todo aquellas que vienen por parte del presupuesto general de la Nación. Los partidos pueden recibir financiamiento privado de conformidad con lo que manda la ley, en función de topes para el caso de las primarias, porque se trata de que por participar como aspirantes muchos miembros del partido, entonces esos precandidatos tienen derecho a recibir financiamientos limitados. La vigilancia en términos del uso adecuado de recursos también está garantizada. Hay una Comisión de Disciplina y Ética, de Justicia Intrapartidaria también, que está vigilante del comportamiento ético y de acuerdo a la ley que se le exige a los candidatos. En los últimos meses se ha visto gran activismo de los partidos y aunque se trata de procesos internos, estas organizaciones consideran que han cumplido con la ley. Como partido tal vez fuimos el último de los partidos mayoritarios que apuntaló formalmente a su candidato presidencial. Tal vez no hay nada, ninguna actividad humana que no soporte mejoría y es probable que como señala haya habido una campaña en cierto modo a veces disfrazada, para no reñir con la ley, pero sí creo que la Junta en su momento tendrá que evaluar cómo logra ajustar o ampliar según lo que la realidad le determine. El sector oficialista y el partido oficialista desató hace más de un año una campaña de tiempo y eso de alguna manera propició el que las demás fuerzas políticas pues también tuvieran que procurar acciones para que las del gobierno y del partido oficial no terminen lacerando sus posibilidades electorales. Nosotros tuvimos un control efectivo sobre nuestra militancia para que no hicieran campaña de tiempo y cumplimos con la ley, pero desafortunadamente no ocurrió lo mismo con otros que no cumplieron y que la Junta no hizo absolutamente nada. Esta etapa en la actividad política también es crucial, ya que empiezan a formarse las alianzas de los partidos para las elecciones de 2024. La fuerza del pueblo va a concurrir a los próximos procesos electorales con el mayor bloque opositor que se haya construido probablemente en la República Dominicana y eso se debe justamente al liderazgo del presidente Donel Fernández, a la confianza que los partidos de oposición siempre han tenido. Nosotros como partido tenemos una cultura de alianza, siempre hemos asistido aliados a los procesos, siempre hemos liderado los procesos de alianza como partido y en esta ocasión no tiene por qué ser diferente, estaremos en el momento debido cuando las condiciones lo permitan y la población le será servida la información de las alianzas que el partido pueda llegar en su momento. Sí vamos avanzando muy bien para hacer realidad la alianza más grande, la coalición más grande que se haya hecho en la historia democrática de la República Dominicana. En este periodo los partidos buscan que la gente se integre y apoye a sus precandidatos para que puedan crear lazos con esa organización y participar activamente en la política. La integración de ciudadanos a los partidos fortalece el sistema de partidos y fortalece la democracia y en ese sentido los procesos de precampaña ayudan a que la selección de los candidatos se haga de la manera más íntegra posible. Cualquier sistema democrático depende de la participación ciudadana. Yo creo que a pesar de la falencia de las debilidades del sistema de partidos en la República Dominicana, es un sistema que se mantiene sólido, se mantiene robusto, desde luego tenemos que mejorar los niveles de credibilidad de los partidos hacia la ciudadanía, pero eso solamente se consigue y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático se consigue con la participación ciudadana. Que tengamos la madurez, la prudencia de conducirnos con respeto, en armonía y sobre todo poniendo por delante lo general y el país por encima de lo particular. Gracias Jesús por este reportaje. Ya conocemos en detalle que es la precampaña y que existen sanciones para el no cumplimiento de la ley en ese sentido. Recuerden que para dar seguimiento a estas noticias puede acceder a acento.com.deo, acentotv.deo, a nuestro canal de YouTube Acento TV y en redes sociales estamos como arroba acentodiario. Yo soy Nicola Espejo y fue un placer acompañarles. ¡Gracias!